Bueno, esto es un video súper corto, de verdad no sabía si hacer rollo, pero es la primera vez que veo una Coca-Cola que hace un año, así que no debo perder la oportunidad. Vamos a intentar hacerlo ahorita, a ver si lo sale bien, o ojalá no lo vamos a perder, porque solamente compramos una. Aquí dice que tenemos que jalar esta etiqueta. Perdón por ese ruido, perdón, un ratito. Y creo que también tenemos que jalar esto, ¿no? ¿Y las instrucciones? Ya las veí. Mira. No, 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 a ver, járalo, solamente járalo. Solo quita el S, ¿no? ¿Y qué? Se tiene que quitar solamente la S. Aquí dice. Levanta y jala la tira. Esta es la tira. Ah, o esta. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 ya sé, no. Yo vi que se tiene que, eso se tiene que quitar todo. No, 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 no la quitas toda, así. Así le jala. Y después ya, si jala esta. ¿Esta? Sí, porque si la jalaras, se va a atorar. Ah, ya entendí. ¿Y ese es un moño? Oh, mira. Sí, arbolitos. Y flechitas. ¿Y algo qué? Pues nomás. Ah, no, pensé que se arrancaba eso. ¿Y queda así? Es muy bonito, eh. Solamente si no hubiera tenido este. Se lo hice yo, ¿no? Sí, se lo hubiera visto mejor. Pero bueno, eso es todo nuestro video. Espero que les haya gustado. Y algo corto y tonto. Pero bueno, estábamos emocionadas. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!